¿Qué es la sede de la tenencia de alcaldía? Por lo que convocamos en la puerta de la tenencia de alcaldía, pero evidentemente con las condiciones meteorológicas que tenemos, os emplazamos ayer a que estuvieseis aquí con nosotros en la sede de Podemos San Pedro. También quiero trasladar el nombre de todas mis compañeras y compañeros de Podemos, nuestro más sentido pésame a la familia del chiquillo de tres años que falleció ayer en un trágico accidente de tráfico. Y vamos a comenzar con el motivo que nos trae hoy aquí. Os hemos convocado para ofrecer a la opinión pública el balance de la gestión realizada por Rafael Piña en la tenencia de alcaldía durante el año 2017. Y hacerlo para la gestión de la tenencia es fácil, porque es una gestión política que ha durado todo el año 2017, algo que no ha ocurrido en otras partes del municipio, en otros distritos. Y recordamos que esta consecuencias viene de la moción de censura que se presentó en agosto por parte de OSP y el Partido Popular contra el Gobierno tripartito. Vamos a analizar la gestión de Piña de Manuel Osorio y de sus 11 cargos de confianza desde dos puntos de vista. El primero lo definimos como gestión de mantenimiento, gestión política de mantenimiento. Y lo hacemos porque hace unos días conocíamos las obras de mantenimiento que se habían llevado a cabo en San Pedro, con el dato económico, y Piña quiso venderlo de una forma exagerada como un alarde de gran capacidad de gestión política, cuando en realidad no son más que las tareas cotidianas que cualquier político, cualquier formación política, tiene que llevar a cabo en el mantenimiento de una población. Imaginemos que en nuestras casas no cambiamos las bombillas, no las pintamos de vez en cuando, y entonces estaría en una situación de total y absoluto abandono. Por tanto, ese tipo de gestión es una gestión que es cotidiana y es el día a día. Sin embargo, hemos asistido en los últimos meses de 2017, y vamos a seguir viéndolo en 2018 a la injustificada privatización de los servicios públicos en nuestro municipio, y concretamente en San Pedro de Alcántara. Esto lo que evidencia es la incapacidad para gestionar lo público por parte de OSP y del Partido Popular. En lugar de enfrentarse a una mejora de la organización, a una gestión eficaz del personal público, Rafael Piña se limita a criticar con la boca pequeña a la plantilla municipal, a la que considera unos privilegiados. Esto demuestra su evidente falta de respeto hacia los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras públicos, y por ende, la falta de respeto a los derechos laborales de toda la clase obrera. Para Podemos, tanto Piña como Osorio coinciden con sus políticas sin ideología declarada, con la misma incapacidad reincidente que el Partido Popular para la gestión de lo público. Defienden y llevan a cabo la privatización de los servicios municipales, utilizando siempre la misma excusa, ¿no? No hay personal, siempre falta personal, y a la vez evaden cualquier intento de una auditoría o de una reestructuración del personal, evidenciando la falta de compromiso con el servicio público. Y lo verdaderamente lamentable es que se han alineado con el partido más corrupto de Europa. Ellos se han alineado con el Partido Popular en una misión que estamos viendo a nivel nacional, estamos viendo a todos los niveles, de desmantelar los servicios públicos para regalarlo a empresas privadas que son afines. Las políticas de bajo perfil de OSP son simplistas, son acomodadas y absolutamente electoralistas. También lo venimos denunciando de forma reiterada en anteriores ruedas de prensa cuando hablamos del Partido Popular. Evitan enfrentar soluciones de calado a la realidad cotidiana que sufre la ciudadanía, que sufren las personas que viven en San Pedro de Alcántara, y por consiguiente lo que están llevando a cabo es una política completamente inútil. Se refugian en las tareas de mantenimiento, como ya hemos explicado al principio, porque solo buscan cumplir dos objetivos. Por un lado, mantenerse en el sillón, y por otro, favorecer a terceros. No lo decimos nosotros, lo dijo Manuel Osorio en su intervención en el Pleno para la aprobación de sus presupuestos de 2018, donde dejó claro que sus prioridades frente a las necesidades reales que tienen las personas de San Pedro es el mantenimiento de los parques, de los jardines y de los paseos marítimos. Son pobres argumentos con los que demuestran vivir en una realidad completamente diferente a la mayoría de las personas que están ahí fuera. Vamos a la segunda parte de la evaluación. La queremos empezar con algunos interrogantes que nos parecen lógicos. Estos interrogantes son a qué se dedican realmente los 11 cargos de confianza de OSP. Mientras ellos cobran sueldos públicos, la ciudadanía desconoce cuáles son sus funciones reales y qué capacitación tienen para llevarlas a cabo. Algunas de estas personas ya han demostrado su desastrosa capacidad para la gestión. Y voy a poner algunos ejemplos. Todo lo que ocurrió hasta hace unos meses con la gestión del Museo del Grabado, aunque sea en Marbella, había personas responsables de OSP al frente. Recordar lo ocurrido en la Basílica Vega del Mar, aquí en San Pedro, y aquella dichosa máquina que metieron dentro del recinto. El retraso en el inicio del curso del Conservatorio de Música. No estaban preparadas las instalaciones en su fecha para iniciar el curso y ha comenzado recientemente. Todo lo que rodea el Tanatorio de San Pedro. Recordemos que la Fiscalía está acechando la gestión de Rafael Piña. El cambio de posición en la defensa de las lindes con Benavid. Esta es una de las curiosidades de la vida política. Antes de la moción de censura, se estaba completamente en contra por parte de OSP, de las lindes, y después de la moción de censura ya hay matices claros que parece que es razonable. Y el reciente fiasco de la organización de la fiesta de fin de año, aquí en la carpa que tenemos aquí un poco más arriba y que ya vimos cómo acabó. Al final la realidad les define por su hecho, ¿no? Es evidente. Demos ahora un repaso a los temas principales que nos van a permitir hacer una crítica clara de OSP por su falta de políticas útiles para la ciudadanía en general. Si hablamos del rescate ciudadano, ellos han renunciado totalmente a ejecutar políticas de rescate ciudadano, y eso es que vivimos en uno de los municipios con más desigualdad de España. En cuanto a la creación de empleo, a ellos tampoco les importa que tengamos en San Pedro de Alcántara, en el municipio de Marbella, un 17,5% de personas en paro. No han puesto en práctica ningún tipo de política activa de empleo. En cuanto al acceso de la vivienda, es por todo y todas conocidas las dificultades que hay para un alquiler, las dificultades que hay para acceder a una hipoteca, a que un banco te conceda una hipoteca para conseguir una vivienda. Bien, pues no ha habido ni una sola gestión política de vivienda para facilitar el acceso en régimen de alquiler justo a familias y a jóvenes de San Pedro de Alcántara. En cuanto a la participación ciudadana, la han liquidado. La han liquidado totalmente la participación y de esa forma han liquidado también la transparencia. Piña tiene clarísimo que se hace lo que él quiere, como él quiere y cuando él quiere. Él tiene el poder por cuatro años y esto es lo que hay. No hay más. Ni participación ni transparencia. Claramente, se quedó en la política del siglo pasado y es una auténtica pena. Un partido nuevo que llega al gobierno y que actúe de esa manera. En cuanto a la igualdad de derechos, bueno, de las privatizaciones ya hemos hablado, dan sin reparo prioridades a las acciones partidistas. Ellos en eso no se cortan en absoluto, que favorecen principalmente a lo suyo contra las políticas de igualdad de derechos que se deberían de estar poniendo en práctica y que permitan que todas las personas y todos los vecinos y todas las vecinas tengan posibilidades de acceder a un empleo del ayuntamiento o de ir a los diferentes concursos en igualdad de condiciones. Van descaradamente a la compra del voto. En cuanto a las políticas de igualdad de la mujer, ni se les oyen ni se les espera, tenemos que recordar lo que hicieron durante la feria de San Pedro, la campaña que propusimos del no en no contra los abusos a las mujeres, que se limitaron a pegar un cartelito en tamaño A4 en el puesto de entrada de control de seguridad sin hacer absolutamente nada más. Y por último, sí queremos hablar también y hacer mención especial de lo que es la autonomía de San Pedro Alcántara. Porque esto sí que verdaderamente para los sanpedreños y para las sanpedreñas es un tema triste. La incapacidad de diálogo de Piña y de OSP ha impedido llegar a un decreto de autonomía y a una transferencia de competencias que esté consensuada por todas las fuerzas políticas. De esta forma, lo que hubiésemos conseguido es que esa autonomía de San Pedro perdure en el tiempo y evitar que San Pedro y su autonomía se conviertan en la moneda de cambio del Partido Socialista o del Partido Popular para comprar el sillón de la Alcaldía de Marbella. Es evidente que esto les importa un pito a Piña y a Manuel Osorio y a los once cargos de confianza. Y esto también evidencia que las políticas de OSP son inútiles para San Pedro Alcántara. Este año haremos una oposición vigilante para evitar que la derecha nacionalista y populista de OSP convierta a San Pedro en su cortijo después de traicionar a las personas que confiaron su voto en las anteriores elecciones municipales. Por sus hechos los conoceréis y tanto unos como otros están demostrando no ser una alternativa creíble para traer el cambio real a la tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y al Ayuntamiento de Marbella. La única opción de cambio para llegar a transformar este municipio es la que impulsamos desde Podemos. Y pedimos a todas esas personas que han perdido la ilusión que las recuperen. Que entendemos el desánimo y reconocemos la parte de responsabilidad que nos toca. Pero el camino del cambio está en mantener la ilusión a pesar de las dificultades que suponen la presión mediática que hay sistemáticamente contra nosotros. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hacer de evaluación sobre OSP. Si queréis hacernos alguna pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!